En esta ocasión estamos aquí en el aniversario de mi carnalito, Marcelo Silva, y su muy consentido. Soy Nido Spermi. Ok, queremos dar salidos especiales para todos los cotizados de la onda solidera, ese chiquilla es, y su niño es el chamaco y yo, siempre con salido Spermi. Se van a ir a Missy Moto. ¿Eh? Se van a ir a Missy Moto. Me da por recordar que en esta ocasión venimos a cubrir este evento, fotos y videos, los podrás encontrar a partir de mañana, www.organizacionesperin.com A continuación vamos a dar inicio con un tema, un tema del grupo de moda, él es el grupo llamado, el tema lo dice... Este es la cara sucia, con Rupi Gonzalo. Y grabando este evento, el grato con el de Chingo Mayor, y ahorita Spermi. Rupi Gonzalo. ¡Haciendo vos inicio! Tema dedicado en especial, saludos, te quiero mucho, por eso he pedido, que si fuera Dios, te llevaría a la gloria, pero como no lo soy, te llevaré en mi gloria, atentamente, mi carnalito de Skyder, esto sí es amor, amor Spermi. Rupi Gonzalo. Hoy, San Mattoza, la Pima. Aniversario de mi carnalito. Discomo a ir con sentido. Ahí está, para todos los chales es que Nicolás Romero, Sonido Super Charme Para Sonido Pescador, gracias por el apoyo Este es el grupo llamado No te ensucia con la vida, no le importa, no le importa Porque tu cara es muy bonita Con Río González, Grupo Yamarón Hoy con la voz de Tercio Peluche, el Chismo Mayor Con la cara sucia es mejor Ahí está, parece el grano de mente Y su gran amor, ella es Karen, Amores Perdi Así es que te quiero, mi amor Ahí está, parece el supermuñacazo Salvatore, Zacatipa, gracias por el apoyo Para todo el staff técnico Disco muy inconsciente Un lápiz sin punta, lo puedo escribir Y hace el tomo, lo puedo vivir Ahí está, parece el niño Es parte de la chiquilla Con mucho, pero mucho amor Esa niña chiquilla Con la importancia, no le importa Con el reyes y la güera Me tomó la goza Con el reyes y la güera Como te ensucian tu caridad No le importa, no le importa Que tu carácter Ahí está, la publicidad es el gorra Chambinista y Celino ¡Bienvenido! A la silla del sabor Y cantarito el gorra ¡Escucha! ¡Va! ¡Viva allá! ¿A dónde dice el tema? Por acá la sucia es mejor